¿Uno para acá viene? ¿Antes después se van a dividir también? Claro, ya después lo... ¿Ese es ella? ¿Le toca a ella? Espere, espere, espere. Espere, espere. Ya se quiere vender. Mira acá. Ah, mirando para acá. ¿Listo? Sí. Bueno. Paso. Mira, bueno, piso. A ver cómo está. Ah, está bueno, mira. Ahí sale. Bien. Estos son dos. Estos son dos. Una vista chino va a ser mejor vivir. ¿Sí? ¿Y ellos empiezan ya? ¿Uno para adelante? Sí, uno para adelante. Que ellos hagan todo bien. Sí, sí. Y ya los acotlados. Y detrás están acotlados. Ah, mira. ¿Ve? Ya empezó a construir. Claro. Cuando entra, le dice si necesita el carro del cambio. Necesitaría más de salir de la casa. Lo que pasa es que ya están diseñados. Pero la próxima vez piensan. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, mira.